Son las palabras más esperadas de toda su vida. Con la mirada al cielo, Ricky Jackson, de 57 años, recupera la libertad que le fue arrebatada hace 39 por un crimen que no cometió. Su historia se remonta a 1975, cuando fue acusado de asesinato. Un falso testimonio le condenó a cadena perpetua. Una de las personas que testificó entonces era un chico de tan solo 12 años y que recientemente afirmó no haber presenciado el crimen. Ricky Jackson ha perdido gran parte de su vida encerrado sin haber cometido ningún delito. Un lamentable error que le ha hecho convertirse en el preso inocente que más tiempo pasa encerrado en una cárcel de los Estados Unidos.